¡Susamos en una misión para resguardar las vidas! ¡Dentienes las tierras hasta tu día! ¡Hoy duele caballero, la orden del temple formó! ¡Uplica de pobreza, morativo valió! El tiempo creció su caudal, de tierras poder y riqueza y escobios envidia de la polaridad causó. ¡Templarió, templarió! ¡Con la religión partida! ¡Por una causa más larga de la religión! ¡Templarió, templarió! ¡Suscríbete a ofendida! ¡A las monarquías que el hereje los acusó! ¡A la casa más larga de la religión! ¡Templarió, templarió! ¡Suscríbete a ofendida! ¡Hoy duele caballero, en 15 de aries! ¡Templarió, templarió! y las energías que derejen los acusó. El clero los juramento, con sus manías y reglas, y como guerreros sagrados los adoptó. El Papa le solicitó, luchado contra el Isla, y la orden del temble y sus hombres a esto se negó, gritando con fuerza a todos los violencias socios, y fueron acusados en este, y el gran confesor los juzgó, y las posesiones ganadas la Iglesia romó. Temblario, temblario, son la legión perdida, por una causa bastarda de la religión. Temblario, temblario, sufrir en la ofendida, a la monarquía que derejen los acusó. Tomás, mi último postrisa. mi último postrisa, del tanto tiempo, se convirtió en el puerto, y se escribe con la crema, y la experiencia de la crema, Gracias por ver el video